qué tal amigos fuimos a recorrer la store que tiene el g en capital al juramento al 1775 pueden ver los determinados productos bastante línea blanca sonido por supuesto con sus columnas habíamos visto antes heladeras lavarropas acá televisores en sus tres tecnologías ahí vamos a ver lo que sería la hd tv después lo que sería el nano cell y por supuesto el oled clásico el oled de 75 pulgadas el más grande de la compañía ahí ven todo lo que sería el salón ahí es un evento de prensa los el shit on todo lo que son sonidos y parlantes portátiles algunos smartphone también este que han quedado antiguos la parte gaming ultra gaming como pueden ver con diferentes frecuencias son televisores muy buenos este es la joya de del si en cuanto a gaming y bueno está todo armado y ahí vemos el lavarropa que se anunció en el día de hoy con lo que sería tecnología inverter